Para cantar de la paz, para cantar de la paz, de la sala, de la posada de lobo, de la lipción de mi gran, de la gloria de los pies, de la forma de la dormida, la garanda de la sangre, de la aguanta batería, ¡Adiós, no nos vamos a crecer! ¡Ellos, no nos vamos a crecer! ¡Adiós, no nos vamos a crecer! ¡Ellos, no nos vamos a crecer! ¡Ellos, no nos vamos a crecer! ¡Y yo no quiero perdirme! ¡Dile de la tierra! ¡Va a venir, Dios, a venir! ¡Ellos, my, Dios, a venir! ¡Nos vamos a reinar! ¡Ellesh, noổi y Nataván, Dios! ¡Como el niño estrella! ¡Con cariño y por laله! ¡Ellos, no nos vamos a crecer! ¡Ellesh, ayuda, Dios, a ti! ¡Ellos, no nos vamos a crecer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y yo te pido samplar, que esto es un peligro cierto Llévala bien aparrada, que no se la lleve el viento Que no se la lleve el viento, que no levanta la mano Que está la boca de Dios, tu bendición es venado Antonio, decirte quiero, tienes equivocación Porque no vale dinero, lo que vale es la intención Lo que vale es la intención, si no levanta la mano Que está la boca de Dios, tu bendición es venado La intención es una prueba, más te digo una cosita Que con la intención sola, no se levanta la hermita Que te levanta la hermita, que te levanta la mano Que vamos ante Dios, tu bendición es venado Encantame compañero, quiero que estén al presente No solo lo hace dinero, sino el sudor de su gente Si no me pudo ver, si no levanta la mano Con mis compios arasajos, al pensamiento tan divino, porque solo es con trabajo, como ha sentido vestido, es decir, lo necesitas, quiero que tengas presente, que levantaron esta ermita, con sacrificio de gente, y ahora voy a proceder, concédeme una ventaja, esa plaza tiene que llover, pa' que crezcan las naranjas, tú lo debes de saber, con naranjas tenga lana, y si tiene que llover, por favor que sea mañana, yo te lo hago otra vez, y te digo hoy no está alarde, que si ha de llover, que empiece ya esta tarde, que llueva sería estupendo, yo te pido por favor, que no se llele la dentro, pa' que luzca esa flor, le hacen poner una trampa, tú lo tienes que cumplir, para que salga la gambla, que este no pueda salir, ahora te lo hago otra vez, y es decir, lo necesito, porque no va a pasar na', me quedo en el fuertecico, nos echamos unas parrandas, no pasaría nada aquí, que si sale aquí la rambla, nos quedamos a vivir, me lo ha dicho a mi es antico, mi tira bien te mantiene, me quedas en el fuertecico, y de nuevo el año a pedir, yo te lo hago otra vez, y es decir, lo me conviene, tú vienes el año que viene, y yo volveré otra vez, como lo tengo en mi mano, santo te quiero decir, que si aquí nos quedamos, ya no habría que venir, esto te voy a pedir, ante imagen tan bendita, tú lo tienes que cumplir, es aceite burraquita, es decir, con buenos tratos, y todo el mundo escuchará, que yo he firmado un contrato, para siempre con San Blas, Antonio te pedirá, al compás de mi cuadrilla, por favor dame San Blas, dinero para cuchillas, tú no le des dinero, salto de mi corazón, porque a ver si te quiero, es un poquito ladrón, es decir, lo necesito, y aquí lo hago saber, que no tienes fuertecito, tu cuchilla para él, esa cuchilla que pido, por favor, santo lléme, que ninguna necesito, la barba preferiré, perdona por esta broma, que sale del corazón, un vida por tu limona, cúbrenos de... Yo te pido en un momento, con estos trovos tan finos, que siga esta tarde el viento, que trabajen los polinos, y con estos trovos tan finos, que estás en un momento, con estos trovos tan finos, con estos trovos sinceros, te pido de corazón, para estos tres troveros, cúbrenos de bendición, cúbrenos de bendición, niños levantada la mano, que no la voz al Señor, con bendición esperamos, ¡Vamos! 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 Ya te dice tanta, en la puerta de tu hernita, bendita su hermano toda, y a su hernita bautista. Ya te da la mano bautista, niño levanta la mano, lleva la voz la de Dios, tu bendición esperada. En esta ventrita tarde, suele cantar su memoria, con saludos a sus hombres, los pirantes de la ronda. Los pirantes de la ronda, niño levanta la mano, que para gozar de Dios, tu bendición esperamos. Desde la tierra de Dios, y su alegría, con la goza de Dios, tu bendición esperamos. Que te cante bien carada, ante esta imagen divina, y le canto a tu cuñada, tu sobrino y tu sobrina. Tu sobrino y tu sobrina, niño levanta la mano, que para gozar de Dios, tu bendición esperamos. Que te da la mano, que te da la mano, que para gozar de Dios, que para gozar de Dios, tu bendición esperamos. Que te da la mano, que te da la mano, que para gozar de Dios, tu bendición esperamos. Que te da la mano, que para gozar de Dios, tu bendición esperamos.